¡Hola! Mi nombre es Daniela y el día de hoy les hablaré del más grande marsupial carnívoro que se le reconoce principalmente por ser un personaje de conocidos dibujos animados. Para que conozcas más, Animal World presenta Demonio de Tasmania, rápidos y furiosos. El diablo o demonio de Tasmania es un marsupial carnívoro que en la actualidad solo se encuentra en estado silvestre en la isla de Tasmania al sur de Australia. Fueron los primeros colonizadores europeos los que les dieron el nombre al demonio de Tasmania, espeluznados en la noche por sus chillidos y gruñidos demoníacos. A pesar de su aspecto y reputación, el demonio de Tasmania en realidad es una criatura tímida. Es el marsupial carnívoro más grande del mundo desde que se extinguió el tigre de Tasmania en 1936. Mide 30 centímetros de altura hasta los hombros y entre 57 y 65.2 centímetros de longitud total. En cuanto al peso, la hembra registra unos 6 kilos mientras que el macho hasta los 8 kilogramos. El demonio de Tasmania es un marsupial carnívoro que se parece un perro pequeño, bajo y fordido. Tiene la cabeza ancha, pelaje negro, pardusco y áspero. Con manchones blancos en los costados del cuerpo y en la parte trasera. Tiene una cola gruesa que aporta estabilidad al animal cuando permanece inmóvil. Y que en su base posee una glándula con la cual marca el suelo mediante el fuerte aroma acre que expide. Las patas delanteras son ligeramente más largas que las traseras. Sobresale una mandíbula fuerte que puede morder con gran fuerza y abrirse 75 a 80 grados. Esto les permite rasgar eficazmente la carne y triturar los huesos de las presas. Es una especie que prefiere la vida en soledad y cazar durante la noche o el crepúsculo. Pasa el día descansando en agujeros o nidos hechos con corteza y hierba. Muchas veces se les ve tomando al sol en sitios tranquilos. El demonio de Tasmania es una especie carnívora de dieta variada en presas y de alto consumo en carroña. Cuando caza no discrimina en tamaño pues es capaz de atrapar animales más grandes que él. Y hasta del tamaño de un canguro pequeño. Aunque a la hora de cazar el diablo tiene preferencia hacia los gombats. Debido a su facilidad de depredación y de su alto contenido de grasa. También captura todo tipo de pequeños mamíferos nativos. Como ovejas, canguros, aves, serpientes, ranas, peces, renacuajos y en ocasiones cantidades pequeñas de vegetación. Las hembras comienzan a reproducirse cuando alcanzan la madurez sexual. Generalmente a los dos años de edad. A partir de este momento son fértiles una vez al año. El apareamiento tiene lugar generalmente entre febrero y marzo. Y la cópula puede durar 5 o incluso 8 días. Pero después de la cópula el macho y la hembra se separan y no vuelven a relacionarse más. El periodo de gestación dura aproximadamente 21 días y los nacimientos suelen ocurrir en abril. El tamaño de la camada es bastante grande ya que nacen entre 20 y hasta 30 crías. El demonio de Tasmania vive unos 5 años en la naturaleza. Si fue de tu agrado este tema dale like, comparte este video en tus redes sociales y suscríbete a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video Esto fue Animal World y yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.